Y que pueden darles mayor información y darles una ubicación más cercana a todo lo que ustedes necesitan de SQL Server en su región. Entonces, agradeciendo de nuevo a nuestros auspiciadores, Green SQL, RuralSight, SQL Center. Y también para invitarlos a nuestros SQL Saturdays que se hacen en Latinoamérica, son los que tenemos en este momento. Tenemos en Lima, en Perú, el 6 de diciembre, ya brótico. El 24 de enero de 2015 tenemos en Salvador, el 18 de abril de 2015 en Costa Rica, el 9 de mayo en Puerto Rico. Todos de gran contenido técnico, práctico, cosas que nos van a servir para nuestra labor día a día. Este capítulo, estas presentaciones están dadas por el capítulo global en español. Global Spanish Bitboard Chapter, que es el que nosotros estamos, en el que estamos haciendo este evento. La página oficial del capítulo es la que vemos acá en facebook.com.espanish.paz.vc En esta parte es donde se van a estar publicando todas las charlas, los contenidos, toda la información respecto a este evento. Se va a estar publicando en esta página. Así que los invito, no solamente a ingresar, sino a seguir esta página y poder estar pendientes de los siguientes eventos que se van a realizar, tanto virtuales como presenciales. Durante la presentación, nosotros vamos a recibir preguntas. Estas preguntas las vamos a tomar al final. En la parte del GoToWebinar, que ustedes están utilizando en este momento para conectarse, hay una zona en la cual ustedes pueden poner sus preguntas. Al final, vamos a tomar esas preguntas y las preguntas relevantes para el contenido, las vamos a estar presentando, pasándoselas al expositor, para que nos ayude con esas preguntas y poder dejar todo el tema muy claro. Entonces, ya por acá nos devolvemos un poquito al inicio. Entonces, vamos a presentar de nuevo a John Buya, presentándonos ALM para el desarrollo de bases de datos en SQL Server. John, por favor procede. Muchas gracias. Espero que sea de gran utilidad para todos. Muchas gracias, Freddy. ¿Me escuchas bien? Sí, yo lo escucho perfecto. Ok. Listo. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia en estas 24 horas Paz Español. Es un evento que se realiza anualmente, donde se reúnen muchos expertos sobre bases de datos en SQL Server y de forma desinteresada comparten el conocimiento con toda la comunidad. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, aquí ya Freddy, gracias por la introducción. Ya nos mostró algunos datos sobre Paz y los eventos que se realizan a nivel de Latinoamérica. Como bien lo dijo Freddy, mi nombre es John Alexander Buya. Yo soy de Bogotá, Colombia. Allí encuentran mis datos. Ahí está mi Twitter, que es arroba John Buya, si desean seguirme. O si ya tienen alguna pregunta puntual, también lo pueden hacer por allí. Les comparto también mi blog, donde publico periódicamente artículos y noticias relacionadas a SQL Server. Y por último, pues ahí les comparto también mi LinkedIn, si desean agregarme. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda para esta sesión? Bueno, vamos a ver algunas demos. Creo que a todos nos gusta ver demos. Bueno, básicamente el método de Microsoft para administrar el ciclo de vida de las aplicaciones, o más conocido como Application Life Cycle Management, o ALM, proporciona un entorno flexible y ágil que se adapta a las necesidades del equipo. Elimina barreras entre roles y optimiza los procesos. De manera que se pueda centralizar en ofrecer software de gran calidad, de un modo más rápido y eficiente. En esta sesión, pues, nos vamos a centrar un poco en lo que son los proyectos de bases de datos. ¿Cuáles son esas herramientas que nos ofrece SQL Server en Visual Studio? Vamos a ver algunos patrones comunes de desarrollo. Y por último, pues vamos a ver cómo es la integración de GIF y TFS o Team Foundation Server. Cuando salió SQL Server 2012 y también SQL Server 2014, Microsoft lanzó una gran cantidad de características bastante novedosas que nos ayudan tanto a personas que trabajamos con Business Intelligence, para DBAs y especialmente para desarrolladores. En esta presentación, pues, voy a mencionar una que es bastante importante, que es SQL Server Data Tools. Ya cuando nosotros hablamos de herramientas de SQL Server en Visual Studio, Microsoft lanzó algo que se llama SQL Server Data Tools, que básicamente es como la siguiente generación de herramientas de desarrollo de bases de datos. Acá lo que se hace es integrar lo que es el motor de bases de datos SQL Server con nuestra herramienta de desarrollo, en este caso Visual Studio, ofreciéndonos, pues, varias opciones a los desarrolladores para que seamos un poco más productivos. Entre esas herramientas, pues, encontramos lo que es el sistema de proyectos para el desarrollo de bases de datos. Aunque esto ya existía desde versiones por allá de 2008, algo que se llamaba Visual Studio Team System for Database, donde podíamos crear proyectos de bases de datos, ahorita ya con estas versiones de Data Tools y lo que ya es SQL Server 2012 en adelante, junto con Visual Studio, pues, ya nos ofrece una mayor flexibilidad. Ya hay un producto mucho más maduro en cuanto a proyectos de desarrollo de bases de datos. Adicionalmente, una de las características novedosas que salió con esto de SQL Server Data Tools es que vamos a poder hacer reingeniería de nuestras bases de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de una base de datos existentes, yo puedo crear un proyecto de base de datos en Visual Studio. Realmente es bastante interesante y en la demo la vamos a ver. Construir validación de tiempo. Se refiere a que, básicamente, ya integrando lo que es la herramienta de desarrollo con el desarrollo puntual de la base de datos, vamos a poder hacer compilaciones, vamos a poder ejecutar nuestro proyecto para también conocer si tenemos errores y corregirlos en una etapa de desarrollo y que, posteriormente, no tengamos problemas en producción, que es lo que habitualmente sucede. Entonces, aquí vamos a tener ya, básicamente, una experiencia de lo que es... Es como si estuviéramos trabajando con C-Chart o Visual Basic. Digamos que va a ser muy similar, pero ya en cuanto tiene que ver con Transact SQL. Cuando hablamos de edición online y offline, básicamente, acá nos ofrece unos modelos de desarrollo donde ya podemos trabajar ya sea online o offline y nos ofrece ciertas alternativas para que nos sintamos cómodos en el momento que desarrollemos proyectos de bases de datos. Motor de análisis de código fuente extensible, ya con estas herramientas integradas dentro de Visual Studio vamos a poder hacer un análisis de código exhaustivo que todo esté muy bien y en el momento que hagamos los despliegues nuestro desarrollo sea exitoso. Adicionalmente, tenemos la parte de publicación de bases de datos. Aquí, pues, es bastante interesante porque nos va a permitir desplegar nuestras bases de datos a cualquier target. Cuando hablo de target, me refiero a que podemos publicar nuestra base de datos, por ejemplo, en una versión de SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014. Inclusive, también puedo hacer despliegues hacia la nube, hacia lo que es SQL Azure. Básicamente, lo único que necesitamos es definir a qué target queremos hacer la publicación y ya lo que hace la herramienta es encargarse de preparar todos esos insumos para que su ejecución sea correcta dentro del target que hayamos escogido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que bueno, los que han trabajado con SQL Azure o la base de datos en la nube por ejemplo, tiene ciertas limitaciones o tiene ciertas funcionalidades que en ese momento, digamos, que no están contempladas y cuando hacemos una ejecución o una publicación básicamente lo que la herramienta nos va a decir es que mira, tú no puedes publicar a esta base de datos en la nube porque no soporta tal y tal elemento entonces, pues ya nos avisa para que nosotros hagamos la corrección que se debe hacer y posteriormente sí se puede hacer la publicación con éxito. Adicionalmente, otro ejemplo sería por ejemplo el caso de los datos espaciales. Los datos espaciales aparecieron en SQL Server 2008. Si yo por alguna situación necesito publicar mi base de datos en SQL Server 2005 pero mi proyecto contempla tipos de datos espaciales me va a sacar una alerta de que esta versión no lo va a soportar lo cual pues me obliga a mí como desarrollador a tener que hacer las modificaciones necesarias para que se pueda publicar mi proyecto en SQL Server 2005. Otro de los temas interesantes es el esquema de comparación básicamente aquí lo que vamos a poder hacer es comparar esquemas de bases de datos no importa su origen si yo me conecto a una instancia o si tengo un archivo de MDF etcétera, etcétera digamos que aquí lo que vamos a poder es comparar esquemas y poder notar esas diferencias para aplicar cambios ya sea en el origen o en el destino y la situación que nos sucedía acá era que muchas veces teníamos que hacer este tipo de comparaciones pero no contábamos con las herramientas o le decíamos al jefe que si nos podría comprar una licencia pues muchas veces nos decían que no hay presupuesto que eso no se puede etcétera, etcétera entonces pues teníamos que utilizar herramientas de terceros o herramientas libres o hacer otro tipo de cosas allí para poder tener esta funcionalidad de comparación pero ahora ya con Visual Studio y con todo este tema de SQL Server Data Tools ya viene incluida como tal en la herramienta de desarrollo y vamos a poder comparar fácilmente esquemas el otro punto son las pruebas unitarias de bases de datos acá básicamente ya con todas estas herramientas de Data Tools vamos a poder hacer fácilmente pruebas unitarias a nuestras bases de datos y pues probar que lo que nosotros estemos haciendo esté bien aquí bueno aquí hago un paréntesis hay una charla de nuestro buen amigo Carlos Lohn de Guatemala donde nos va a hablar puntualmente sobre este tema de pruebas unitarias así que pues los invito a que participen de esa charla ya entrando un poco a lo que son los modelos de de bases de datos encontramos lo que es el modelo conectado y desconectado cuando nosotros hablamos del modelo conectado básicamente lo que hacemos es que a través de Management Studio simplemente ejecutamos un script sobre nuestra base de datos obtenemos un resultado y ya posteriormente estamos haciendo backups periódicos para salvaguardar nuestra información o también podemos abrir un archivo de de Transact SQL lo leemos a través de nuestro Management Studio modificamos el código o agregamos lo que necesitemos simplemente ejecutamos en nuestra base de datos y ya con eso pues tenemos los resultados que nosotros necesitamos digamos que esto es lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hacer diariamente ¿cierto? pero ya hablando de un poquito a modo general ¿qué se hace? los desarrolladores pues escriben el código Transact pues todo esto lo hacen en su ambiente de desarrollo y ya posteriormente cuando ya han hecho pruebas y que ya se asegura que todo esté muy bien simplemente se hace una transferencia de esquemas y datos o una publicación a un ambiente de producción o puede ser un ambiente de pruebas y digamos que eso es lo que normalmente se hace pero ya cuando nosotros hablamos de un modelo desconectado que ya nos ofrece SQL Server Data Tools obviamente tenemos la vía del modelo conectado que fue el que vimos ahorita que desde mi entorno de desarrollo hago mi desarrollo y posteriormente lo publico a producción pero adicionalmente aparece algo muy interesante que son los proyectos de bases de datos que básicamente nos van a hacer que trabajemos de una forma desconectada acá lo que hacemos es prácticamente o sea definir el modelo y los objetos y definir los objetos que vamos a utilizar en el desarrollo pues como tal del proyecto y de la base de datos entonces a través de este proyecto que creamos en Visual Studio a partir de este podemos hacer las publicaciones que era lo que les comentaba ahorita podemos apuntarle a cualquier target ya sea por ejemplo también a un ambiente de pruebas o a un ambiente de desarrollo o a un ambiente de producción directamente pero adicionalmente vamos a tener un tema de validación que aquí ya entra a jugar pues el rol del Release Manager donde pues él me va a hacer el trabajo de realizarme esta validación de todas estas publicaciones que yo hago y mantener un control de versiones con eso pues ya tenemos un mayor control sobre lo que estamos desarrollando y más si nosotros desarrollamos con muchas personas donde pues varios pueden estar tocando los objetos y estar desarrollando al mismo tiempo este tema es bastante interesante y de una u otra forma vamos a ver que se va a relacionar mucho con el tema de ALM entonces aquí que sucede entonces nosotros tenemos un repositorio en este caso Git o puede ser TFS pues aquí bueno aquí quiero definir un poco lo que es Git de pronto algunos lo han escuchado básicamente Git es un software de control de versiones este software fue diseñado por Linux Torvalds por allá hace muchísimo tiempo y el que hizo o sea él pensó en la eficiencia y en la confiabilidad del mantenimiento de las versiones de aplicaciones cuando pues estas tienen un gran número de archivos de código fuente pues inicialmente pues Git se pensó como un motor de bajo nivel sobre el cual se podían escribir pues interfaces de usuario de frontend como por ejemplo cogito o stgit adicionalmente pues se ha tomado mucha fuerza este tema de Git y se ha convertido pues desde entonces en un sistema de control de versiones con una funcionalidad bastante alta pues que nos permite hacer muchas cosas y pues hoy en día pues se utiliza para muchos proyectos de relevancia de software libre y todo este tema y pues también digamos para nosotros como desarrolladores puede ser un buen mecanismo para nosotros tener un repositorio de código fuente y pues este a su vez lo vamos a poder integrar con Visual Studio entonces que nosotros que hacemos simplemente desde Visual Studio sincronizamos lo que tenemos en nuestro repositorio hacemos el despliegue de la base de datos ¿cierto? también le podemos hacer test y ya finalmente una vez cuando ya aseguremos que nuestra base de datos está bien simplemente hacemos un check-in y dejamos actualizado nuestro proyecto de base de datos en este repositorio y adicionalmente pues ya desde Visual Studio pues podemos hacer la publicación a un target específico y a un entorno también específico ¿qué otro escenario tenemos? también podemos pues a partir de esto jalamos nuestro proyecto del repositorio a nuestra herramienta Visual Studio hacemos el despliegue necesario hacemos los test también cuando ya vayamos a hacer el despliegue como tal ya un entorno de producción o un entorno de pruebas lo podemos hacer a través de builds que básicamente se maneja aquí el paquete de Dashpack que básicamente es como la definición como en un archivo XML de toda la definición de mis objetos y que posteriormente puedo cargarlos para que se ejecute en una base de datos o lo mismo también puedo generar un script de Transact SQL y a través del Management Studio realizo la ejecución pues para ya obtener un resultado final allí pero bueno ¿qué es ALM? básicamente ALM es un conjunto de herramientas procesos y prácticas que ayudan a los equipos a gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones y que ofrece capacidades para planeación y seguimiento diseño desarrollo y pruebas gestión de la configuración construcción y liberación y finalmente reportes para saber cómo estuvo el tema me gustó esta definición esta definición yo la tomé de nuestro amigo nuestro buen amigo Willy Marroquín que es muy conocido en el medio que trabaja bastante con este tema de ALM digamos que es una definición bastante clara y sencilla para que podamos entender este concepto de ALM pero bueno ¿por qué Microsoft ALM? se preguntarán muchos de ustedes básicamente bueno Microsoft pues en vista de todo este tipo de necesidades pues creó lo que es ALM y sus respectivas herramientas para que pudiéramos hacer la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones pues de una forma efectiva y que podamos integrar a cualquier persona que haga parte de nuestro equipo para que el desarrollo sea lo más eficiente y productivo entonces básicamente se tienen dos paraegmas que es el integrar los equipos de desarrollo que básicamente pues están los desarrolladores los testers incluso las personas de IT los gerentes de proyectos etcétera que de alguna forma pues van a interactuar todos en el mismo proyecto y que se necesita que estos estén comunicados pues para que cada una de las fases pues sea exitosa y pues no haya inconvenientes en el desarrollo adicionalmente pues Microsoft cumple con todos estos parámetros para que pues se cambie el ritmo y pues digamos que la tecnología también vaya avanzando para que también se puedan implementar los procesos y para que las personas pues estén mucho más integradas a lo que es el desarrollo del producto ya entrándonos un poquito ya en el tema cuando ya hablamos un poco de las tendencias del ciclo de vida de las aplicaciones pues esto tiene mucho que ver con el tema de la agilidad del negocio y que sucede que pues yo sé que muchos de ustedes hoy se han dado cuenta que que existe que ha habido un gran auge del tema de la multiplataforma del multidispositivo que ahora digamos que la industria nos está obligando a desarrollar no solamente en un dispositivo sino que desarrollemos aplicaciones en diferentes dispositivos y así mismo pues también han surgido el tema de los desarrollos multiplataforma adicionalmente pues todos sabemos que el boom de la nube que vino hace ya como cuatro años digamos que ha tenido mucha relevancia también en este tema donde nosotros podemos crear servicios y exponerlos en la nube para que pues cualquier persona o empresa o aplicación pueda consumir estos servicios pues de una manera fácil y sencilla adicionalmente pues se está pensando mucho en que las aplicaciones deben estar muy centradas en el usuario para que pues el usuario tenga una mejor experiencia en el utilizar este tipo de aplicaciones el tema de las redes sociales que digamos que se ha movido bastante y eso que hace esto hace que nosotros estemos evaluando continuamente nuestros proyectos nos obliga también a que hagamos una calidad continua de nuestros proyectos para que pues salgan con la con el mínimo los mínimos errores cada vez estamos haciendo pues que desplegamos una versión una entrega por ejemplo pues ustedes se dan cuenta que pues ahorita cuando descargan un software lo instalan básicamente él está chequeando si hay actualizaciones y pues nos dice instala esta nueva versión actualizada entonces a esto hacemos referencia cuando hablamos de entrega continua y obviamente acá cuando ya hablamos como tal en el tema desarrollo pues nos vamos a encontrar con equipos de desarrollo heterogéneos donde pueden haber desarrolladores de diferentes tecnologías que tengan diferentes perfiles pero que a la vez están integrados dentro del proyecto como tal básicamente bueno ya cuando hablamos o nos entramos en ALM pues hay un lema bastante interesante que es el de construir medir y aprender básicamente aquí lo que nosotros hacemos es construir un software a la vez vamos a hacer mediciones tanto del equipo desarrollo como pues de la productividad en todos sus ámbitos y finalmente vamos a aprender de las lecciones aprendidas que nos dejó pues la construcción de este desarrollo adicionalmente pues vamos a tener lo que son las fases que es la fase de planeación la fase de desarrollo la fase de lanzamiento o de release y finalmente la fase de operación que es a donde nosotros queremos llegar pero bueno ¿cómo interpretamos cada una de estas fases? básicamente pues en la fase de planeación es donde nosotros creamos las ideas exponemos nuestras ideas compartimos las mismas donde estamos haciendo definiciones donde tenemos los requerimientos ya posteriormente entramos a la fase de desarrollo donde empezamos a trabajar como tal estas ideas y las implementamos en lo que es el software entonces pues aquí ya empezamos a codificar hacer pruebas unitarias etcétera y ya una vez eso esté bien y esté probado pasamos a la etapa de lanzamiento que básicamente es liberar el software en producción que es simplemente hacer una entrega para que ya quede en producción y finalmente ya entramos a la parte de operación que es el ejecutar el software en producción y donde ya nuestros usuarios van a interactuar con lo que nosotros desarrollamos pero bueno cuando nosotros hablamos de cada una de estas etapas nos encontramos desafíos por ejemplo en la etapa de planeación uno de los desafíos es el ágil escalamiento otro de los desafíos es que es permitir a los usuarios individuales para ser ágiles en sus propios términos pero bueno ¿qué soluciones tenemos para eso? ahorita con toda esta integración de data tools de todo el tema de ALM básicamente lo que nos va a ofrecer es un portafolio ágil para la gestión de todos estos temas allí de todos estos ítems adicionalmente nos va a permitir una personalización de Kanban sé que muchos se preguntarán pero bueno ¿qué es Kanban? básicamente Kanban es un método que me permite gestionar el trabajo intelectual y que hace énfasis en la entrega justo a tiempo mientras no se sobrecarguen a los miembros del equipo digamos que en este enfoque se trabaja mucho y pues es bastante interesante donde pues podemos sacar mucha productividad cuando estemos desarrollando otro de los temas pues otra de las soluciones son los elementos de trabajo etiquetados que básicamente pues nos va a permitir hacer unas mejores búsquedas un menos bajo destilitar mucho el trabajo cuando necesitemos algún tipo de elemento dentro de nuestro proyecto como tal ya hablando un poco en el tema desarrollo ¿cuáles son los desafíos que se presentan? uno pues gestionar equipos distribuidos pues sé que en su momento no era fácil porque pues no contábamos con las herramientas necesarias para hacer esto otro punto interesante es entender el código complejo creo que aquí pues yo creo que la mayoría nos hemos enfrentado también a esto donde muchas veces tenemos que tocar código que han escrito otras personas y que pues muchas veces no aplicamos las mejores prácticas en el momento de la codificación y pues nos va a ser un poco más difícil entender el código como tal y un tercer punto son las pruebas a escala que a menudo pues se realizan demasiado tarde ya cuando prácticamente se nos ha cumplido el tiempo y cuando ya el cliente pues nos está pidiendo como tal el desarrollo pero ¿qué soluciones tenemos para todo esto? para cuanto a la parte de integración del equipo ya ahorita con Team Foundation Server y ya nos ofrece algo que se llama el Team Room que básicamente es una sala donde pues las personas que están involucradas en el desarrollo del software se van a poder comunicar muy fácilmente y poder debatir temas de requerimientos de desarrollo de código etc. y de mejoras que se deban hacer a la aplicación adicionalmente pues ya con vamos a tener un control de código fuente flexible pues a través de lo que es GIT y TFS y también se tiene lo que es las pruebas de cargas como un servicio que esto también es bastante interesante ya en la etapa de lanzamiento nos encontramos con algunos desafíos que básicamente es administrar las versiones para la entrega continua pues a veces en su momento pues era un poco complicado porque no teníamos una herramienta eficiente que nos hiciera eso otro punto es el mantener complejos flujos de trabajo y entornos pues ya cuando trabajamos proyectos demasiado grandes pues a veces es un poco complejo pero ya con herramientas como TFS y GIT pues nos van a ayudar mucho a tener versiones integradas y pues hacer unos despliegues mucho más fáciles y sin tantas complicaciones y que nos va a permitir configurarlos de unas maneras muy fancy y ya por último pues cuando ya finalmente entregamos nuestro producto al cliente y este entra en operación pues lo típico que sucede siempre vamos a encontrar incidentes en producción y que a veces muchas veces se nos vuelve complejo resolverlos pero ¿qué soluciones tenemos? básicamente vamos a poder tener una integración entre Team Foundation Server y System Center que nos va a ayudar a manejar este tipo de incidentes y a conocer en detalle qué es lo que pudo haber pasado o qué errores se pudo haber generado en producción adicionalmente vamos a tener el Intelligent Trace en producción para poder hacer un diagnóstico de nuestra aplicación y prácticamente poder depurar nuestra aplicación de producción y pues obviamente allí poder conocer qué errores son los que estamos cometiendo o cómo podemos solucionar estos percances bueno en resumen bueno aquí cuando ya nos centramos un poco en ALM pues siempre tenemos que hablar de fases tenemos que hablar de de roles tenemos que hablar de de temas de construcción tenemos que hablar de temas de medidas y obviamente de feedback y de lecciones aprendidas que nos van a ayudar pues cuando tengamos que iniciar un nuevo ciclo debido a la aplicación a mitigar un poco los errores y a que nuestro software salga con una gran calidad entonces pues recordemos acá pues las las fases que son planeación operación desarrollo y lanzamiento entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta y bueno y para todas estas necesidades que tenemos que nos ofrece Microsoft básicamente Microsoft nos ofrece unas herramientas para todo el tema de ALM con Visual Studio que básicamente digamos que el principal es el Team Foundation Server donde nosotros vamos a contar con un repositorio de código fuente vamos a hacer planeaciónes ágiles vamos a tener lo que son las salas de equipo los Team Rooms adicionalmente todo el tema de pruebas pues todo el manejo de incidentes y de feedback que obviamente pues eso retroalimenta o ayuda para que todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo pues mejoren sus procesos y la construcción y la continua integración pero adicionalmente pues Microsoft no se quedó allí y ahora tenemos lo que se conoce como Visual Studio Online que básicamente es este mismo Team Foundation Server pero en la nube lo que nos va a ofrecer es que siempre esté disponible vamos a tener allí otros temas que nos van a facilitar mucho la vida en el momento que que estemos gestionando o desarrollando un proyecto de software que es bastante interesante y pues que todos ustedes lo pueden probar ustedes simplemente entran a la página de visualstudio.com se registran o se loguean con su cuenta de Windows Live ID y y acceden a una versión de Visual Studio Online donde ya pueden estar publicando sus proyectos como tal de software y en este caso proyectos de bases de datos bueno por aquí algunos detalles de Visual Studio Online pues tiene algunas restricciones la la versión gratuita que simplemente está libre para 5 usuarios pero pues obviamente nos va a ofrecer un control de versiones que se puede conectar a Team Foundation o a Git también todo el tema de los change sets de los cambios y de los commits vamos a tener un seguimiento etiquetado de todos los work items que vayamos trabajando en nuestro proyecto lo que son los Team Rooms que es nuevo también acá en Visual Studio Online herramientas de planificación ágil vamos a tener todo el tema de administración del feedback gestión del portafolio ágil todo lo que son los builds vamos a tener el tema de la gestión de los casos de pruebas pero ya a nivel web y todo el tema de pruebas de carga es bastante interesante si ustedes tienen una suscripción a MSN pues pueden tener acceso a todas esas características y como les dije anteriormente pues ahí los invito a que visiten visualstudio.com donde encontrarán mucha más información bueno entonces ahora vamos a una pequeña demo para que veamos un poco todos estos conceptos que les he mostrado en esta presentación entonces por acá yo voy a abrir mi Visual Studio en este caso estoy trabajando con Visual Studio 2013 cuando nosotros trabajamos con SQL Server Data Tools instalamos estas herramientas que se integran pues tanto al motor de base de datos como a la herramienta de desarrollo una de las novedades fue que vamos a tener lo que es el SQL Server Jet Explorer que es el mismo que tenemos en el Management Studio pero esta es en la herramienta de desarrollo Visual Studio donde nos vamos a poder conectar a diferentes instancias a diferentes servidores y poder ver las bases de datos y ciertas propiedades de las bases de datos entonces en este caso pues aquí tengo una instancia local de SQL Server 2014 con algunas bases de datos entonces que vamos a ver acá vamos a ver una de las novedades que les comenté que era hacer ingeniería inversa a la base de datos esto con el fin de a partir de una base de datos existente como cualquiera de estas que ustedes pueden ver acá podamos crear un proyecto de base de datos entonces simplemente abrimos acá nos conectamos desplegamos nuestras bases de datos seleccionamos la que queremos hacer voy a seleccionar esta que dice México le voy a dar clic derecho y simplemente aquí le doy la opción de crear nuevo proyecto entonces por ejemplo acá le colocamos un nombre puede ser 24 hub es y llamémoslo git entonces aquí me ha dado algunas opciones si quiero crear un directorio para esta solución le digo que sí y fíjense que acá me da la opción de adicionarlo al código fuente al repositorio de código fuente y de aquí ya nosotros empezamos a hacer la interacción ya con lo que es ALM y ya podemos subir nuestro proyecto al repositorio entonces la seleccionamos y le damos iniciar entonces el que va a hacer ah bueno aquí me me muestra un cuadro de diálogo donde me pregunta si yo quiero pues que sistema de control de código fuente deseado para mi proyecto entonces aquí básicamente yo le digo que utilicemos git para que veamos allí algunas cosas interesantes de este control de código fuente entonces le damos ok y él básicamente lo que va a hacer es empezar a escribirme la definición de cada uno de los objetos que yo obtengo en esta base de datos entonces bueno él allí ya termina me dice que todo está ok y le damos simplemente finalizar nosotros vamos por aquí al solution explorer entonces fíjense que aquí él ya me creó mi proyecto de bases de datos entonces por ejemplo yo aquí tenía definido un store procedure y tenía algunas tablitas sencillas entonces simplemente con hacer un par de clics yo ya tengo mi proyecto de bases de datos aquí básicamente como ya le dije que quería un repositorio de código fuente que era git fíjense que aquí ya él me muestra los iconitos como si yo hubiera agregado un nuevo proyecto o hubiera agregado un nuevo item al proyecto entonces simplemente aquí ya le damos un commit y ya podemos nosotros interactuar con nuestro repositorio entonces por ejemplo aquí le puedo dar un comentario inicio proyecto entonces le damos commit y pues yo aquí ya pues hago el check-in de nuestro proyecto de base de datos entonces adicionalmente fíjense que aquí ya está protegido si otro desarrollador por ejemplo entrara a nuestro proyecto y digamos si quiere agregar un nuevo elemento por ejemplo en una tabla por ejemplo voy a agregar esta tabla personas entonces fíjense que aquí ya dentro de la herramienta de diseño de estudio pues todo se me va a facilitar porque ya tengo aquí la parte del diseñador de objetos adicionalmente si se me facilita mucho el tema del código Transact aquí puedo escribir mi código entonces agreguemos bueno ID ya lo tenemos un nombre y un teléfono entonces aquí fácilmente podemos interactuar y fíjense que dinámicamente él me actualiza mi código Transact SQL si yo empiezo a a definir los campos de mi tabla a través del diseñador entonces es bastante interesante e interactivo entonces fíjense que a medida que voy haciendo alguna acción se me va actualizando acá mi código entonces simplemente guardamos y acá fíjense que tengo un nuevo elemento que está pendiente por agregar al repositorio código de fuente y acá pues me señala que yo ya tengo mi 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 proyecto chequeado acá o que lo tengo cogido entonces simplemente volvemos hacemos un cheque se adiciona la tabla personas entonces le doy commit le digo que sí y listo entonces como vieron es muy sencilla la interacción ya con Visual Studio 2013 cuando ustedes van a trabajar con Git pues esto ya viene incluido en versiones anteriores si hay que descargar un plugin por aquí que lo pueden conseguir en la página de codeplex.com donde ya pueden hacer interactuar con este tema del Git entonces que vamos a hacer ahorita por acá tengo cuando ustedes ya trabajan con Git por ejemplo ah bueno aquí los invito a que visiten esta página que es la oficial del proyecto Git que les mencionaba que creó Linux Torvalds por allá hace mucho tiempo a partir de esto pues hay algunas aplicaciones que nos van a permitir crear los repositorios de código fuente por ejemplo una de ellas es github.com donde ustedes pueden crear una cuenta y pueden crear repositorios allí y poder y poder estar subiendo su código fuente y pues mantener como todo el tema de control de versiones etcétera y todo lo que ustedes pueden hacer con ALM entonces bueno aquí lo que voy a hacer es que adicionalmente descargué una aplicación que me va a conectar a este repositorio acá lo que me pide es que aquí me voy a loguear ya tengo una cuenta creada entonces acá me logueo y simplemente acá yo le digo que localmente me busque que repositorios tengo entonces por ejemplo aquí ya me detectó que que yo traje localmente github en mi equipo y que él encontró aquí este proyecto entonces yo quiero que lo adicione simplemente le damos acá update y él ya me va a adicionar y fíjense que aquí ya tengo toda la secuencia de lo que yo he trabajado en mi proyecto adicionalmente cuando nosotros trabajamos con este github.com podemos nosotros publicar nuestro repositorio entonces para para que otras personas puedan tener acceso entonces simplemente publicación proyecto y voy a publicar mi proyecto de 24 horas y bueno aquí acá me mostró un error bueno miramos cuál puede ser el error bueno acá él dice que estaba publicando bueno ya finalmente github público y ya cuando ustedes entran acá a la página del github.com pueden revisar su perfil y fíjense que aquí ya me cargo mi proyecto y yo puedo mirar datos de mi proyecto los branches los commits que he hecho etcétera etcétera realmente es bastante interesante por ejemplo si ustedes entran a mi repositorio es totalmente abierto al público adicionalmente bueno aquí este github tiene una característica y es que cuando nosotros trabajamos o queremos publicar o utilizar esta herramienta nos ofrece repositorios públicos y repositorios privados cuando nosotros trabajamos la versión free vamos a trabajar repositorios públicos pero si ya queremos algo privado si nos toca pagar y bueno aquí ya hay unas condiciones y pues unos planes para que nosotros podamos tener repositorios privados entonces pues si quieren los invito a que entren a hithub.com slash y allí pueden ustedes ver este proyecto entonces por ejemplo pueden ver libremente lo que hicimos ahorita las tablas que creamos incluso poder el código etcétera etcétera aquí bueno aquí voy a volver a mi presentación porque ya pues el tiempo se nos está terminando pues no sé si tengan preguntas los invito a que en el panel de preguntas pues formulen su pregunta bueno ahora mientras ustedes escriben sus preguntas aquí les dejo algunos recursos donde ustedes pueden encontrar más información hay algunos web papers bastante interesantes donde hablan de la integración de Team Foundation con la parte de bases de datos algunos blogs de equipos y cual ser web data tours y también de la parte de Team Foundation y adicionalmente encontré este curso bastante interesante en MBA en la Academia Virtual de Microsoft ustedes lo pueden buscar como Using Git con Visual Studio 2013 es bastante completo donde les van a enseñar muchas más cosas de las que vimos hoy entonces ese cifre de adelante listo no estamos viendo aquí una pregunta del tema de cómo manejar las diferentes ramas de desarrollo cuando tú tienes un camino una rama y como para de pronto luego mostrar el tema del merge no sé si el tiempo para hacer algo de ese tipo te alcance pues no yo creo que ya estamos ahorita cortos de tiempo pero no digamos que eso es muy transparente el tema de las ramas si ya digamos has tenido experiencia con Team Foundation Server digamos que aquí cuando ya trabajas con Git la filosofía es la misma vas creando tus ramas de desarrollo y obviamente si en el momento que necesites hacer mesh de esta rama lo puedes hacer sin ningún problema digamos que incluso la herramienta como ya está integrado el Git con la herramienta Visual Studio pues él utiliza las propiedades que tiene Visual Studio y te ayuda fácilmente hacer este tipo de merge y pues todo lo que requieras allí si realmente el tema del merge está asociado a la resolución de conflictos dependiendo de lo que uno haya cambiado uno decide que aplica y que no aplica y ya entonces es el tema más de seguir la herramienta y la herramienta te lleva a resolver el tema de los conflictos para que pase fácilmente bueno exactamente es correcto igual ahí pues ya si trabajas con Team Foundation o Visual Studio Online o Git a través de Visual Studio puedes hacer ese tipo de actividades bueno aquí hay varias preguntas más voy a tratar de enviarlas rápido ¿cuál es el cliente Git que ejecutas desde el desktop para subir al repositorio de GitHub? ah bueno el cliente el mismo de GitHub si ustedes entran a la página de GitHub y ustedes descargan este cliente para Windows ahí creo que hay cliente para Mac para otros sistemas y ustedes descargan este y simplemente hacen lo que yo hice crean una cuenta se loguean le dan buscar si tienen repositorios locales él se los encuentra y ya ustedes lo cargan acá y pueden tener como otra interfaz donde también pueden digamos ir viendo qué sucede en su proyecto quienes hacen cambios etcétera y posteriormente si ya lo quieren hacer público y utilizar el repositorio como tal de GitHub pues lo pueden publicar fácilmente cuando uno contiene Foundation no le puede decir hacer el commit directamente en Visual Studio el plugin que tiene para para GitHub también te permite subirlo directo o hay que hacerlo así para atrás del cliente preguntar digamos que allí se tienen las dos opciones pues puedes loggearte allí y dentro de Visual Studio y simplemente ya empezar a hacer los los check-ins directamente al repositorio o si no también lo puedes hacer como lo hicimos en la demo que a través de la aplicación cliente te conectas y ya puedes ir allí visualizando pues todo el tema de check-ins y fácilmente ya después hacer la publicación de o sea básicamente están las dos opciones yo lo puedo hacer así integrado con Visual Studio y lo puedo hacer con la herramienta exactamente bueno que más hay por acá bueno mientras hay otra pregunta no hay varias si no estoy viendo las que podemos utilizar bueno esto es chévere en el tema del EM se incluye el tema de pruebas y automatización de pruebas entonces algunas veces hay que tener datos opuscados dentro de eso de pronto el tema de opuscación opuscamiento como lo quieran decir es un poco separado del tema como tal entonces ahí el tema es cómo automatizar las pruebas de SQL junto con el tema de la automatización del resto de pruebas dentro de todo el programa ¿tú qué opinión tienes ahí? no pues básicamente pues ahorita con la integración de SQL Server Data Tools y con toda esta parte de ALM digamos que a nosotros como desarrolladores nos va a facilitar mucho la vida para el tema de las pruebas digamos que va a ser mucho más fácil va a ser mucho más controlado va a ser mucho más flexible vamos a tener mucho más control y pues obviamente vamos a hacer una calidad uno mejorado para después en el sector de errores en el personal para desarrollar y esto no salió en el momento se te está antecontando no se te escucha bien si ahí ya me escuchas mejor un poco mejor si básicamente lo que les comentaba es que ya con esta integración de ALM y Data Tools pues digamos que nos va a facilitar mucho en las pruebas donde pues vamos a tener flexibilidad en hacer muchas cosas y vamos a poder hacer errores a tiempo para que en producción no vamos a tener problemas para esto para esto pues invito a la charla que es un señor de Carlos que va a este tema de prueba de proyectos con visibles yo yo no se no se te está escuchando bien bueno por acá hay una pregunta mientras tanto yo trataré de contestar algunas mientras yo me puede cuadrar ya su conexión ¿cómo hago que un cambio en la base de datos se publique sin perder datos en producción? eso va a depender de cómo estoy yo haciendo mi deployment primero y cómo estoy yo generando mis scripts entonces no necesariamente la herramienta va a administrar ese tipo de cosas sino depende más de cómo yo diseñe mi paso a producción entonces la respuesta sería depende de listo perdón me escuchas bien más o menos un poco entrecortado si quieres si quieres abre no sé si tú veas el este de preguntas para que puedas ayudarme a contestarla por escrito para que nos quede un poco más fácil Alex Freddy si quieres hagamos una cosa ya como nos queda poco tiempo no se te escucha bien señor ¿Qué me parece bien? Ya que ya estamos un poco cortos de tiempo, pues los invito a la siguiente charla que es Machine Learning, que va a ser expuesta por César Oviedo de Costa Rica. Entonces, es un tema interesante. Los invito a que participen. Quiero agradecer a todos por su participación en esta charla. Asimismo, a las 24 horas, pase español. Espero que continúen con nosotros. Sigan aprendiendo cosas nuevas como tal de SQL Server y todas las novedades que vienen en bases de datos. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Listo. John, muchísimas gracias. Los esperamos a todos en la siguiente charla. Participen, por favor, en estos eventos. Entre más participación tengamos, más eventos se van a hacer de ese estilo. Los invitamos a los eventos presenciales en SQL Server y de las diferentes ubicaciones de habla hispana. Y si pueden, a los de Estados Unidos y a los de Europa. Estos eventos se hacen en todo el mundo. Entonces, los invitamos y por favor sigan conectados y ahorita van a haber muchas más presentaciones. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos.